Por cada pétalo, un motivo. Por cada pétalo, un motivo. Por cada pétalo, un motivo. No amanecería ahora el momento, si no fuera por tu bizarra belleza, que entre pliegues acecha mi memoria. No amanecería ahora el momento, si no fuera por tu bizarra belleza, que entre pliegues acecha mi memoria. Hueco, desde aquí, desde este momento, donde a veces vivo, donde siempre muero. Desde el viento remolinado de mi pecho, hoy escribo, escribo entre pétalos azules, a escondidas de algún mal recuerdo. Pétalos caídos de un cuadro que hicieron del arte, una realidad. Que hicieron del arte, una realidad. Hubo testigos, observaron la caída. Flotaron en lagos flexibles del tiempo. Y siguieron girando entre aquellos primeros ecos. Me adentré en su aroma, pétalo tras pétalo. Percibo sensaciones que bailan con los tallos, las espinas. Nuevas flores abrirán, pero esta hoy danza con particular estilo. Ella vive la belleza en su mundo enmarcado, por cada pétalo tras pétalo. Percibo sensaciones que bailan con los tallos, las espinas. Nuevas flores abrirán, pero esta hoy danza con particular estilo. Ella vive la belleza en su mundo enmarcado, por cada pétalo. Por cada pétalo, un motivo. Por cada pétalo, un motivo. Ella vive la belleza en su mundo. Ella vive la belleza en su mundo. Ella vive la belleza en su mundo. Ella vive la belleza en su mundo.